¡Hola! En este vídeo os vamos a enseñar cómo hacer un lazo llamado lazo cascada. Es apropiado para cajas altas, tipo estas que tenemos aquí. Importantísimo tener junto a ti unas tijeras bien afiladas y sobre todo todos los nudos que hagáis apretarlos muy fuertes. En este caso utilizamos dos cintas diferentes, muselina de ancho 2 y rafia multicolor. Cogeremos primero la muselina y para saber qué cantidad de cinta necesitamos, haremos dos vueltas a la caja, dejando siempre margen en los extremos. Ahora ya podemos empezar el lazo. Dejamos el margen, apretamos con la parte superior con el dedo, le damos la primera vuelta mirando que la cinta quede bien recta. En la parte superior cruzamos 90 grados y le damos la vuelta perpendicular, que la cinta quede bien tensa. Y en la parte superior pasaremos por debajo de la cruz y ya podemos hacer el nudo. Haremos dos nudos para que quede todo que nos escape. Ya podemos utilizar la rafia. Ahora, como está compuesta de varias cintas, primero la alinearemos, así que vamos a cortar el extremo. Le daremos unas cuantas vueltas, dejando bastante en el margen. Damos diferentes vueltas y ya cortamos. Dejaremos que caiga uno de los márgenes por el lado y con la primera cinta, con la muselina, es con la que vamos a atar la rafia, haciendo dos nudos. Acordaros. Uno. Y dos. Y ya para acabar, acabaremos cortando en desviage los extremos de las cintas. Y esto ya lo dejamos tal cual. 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 Gracias por ver el video.